Hola que tal amigos de CNR Noticias, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana y bueno el día de hoy nos encontramos aquí sobre la calle Ángel González y es que en la Lucio Blanco nos platican vecinos que han intentado dialogar con las personas ya que hemos platicado muchas veces que no porque uno tenga la necesidad quiere decir que va a perjudicar a otros, no porque tú tengas la necesidad tienes derecho a utilizar completamente pues alguna vialidad pública o algo que pueda llegar a afectar a la comunidad y es algo que vemos en las colonias vemos que muchos de los locatarios de los que tienen algún trabajo independiente pues se les hace un poco fácil agarrar lo que son las vialidades públicas e impedir el paso para el peatrón ya de por sí no hay señalamientos no hay banquetas adecuadas ahora imagínense toparse con esos obstáculos y es algo que vemos en Rosarito y que piden a gritos a las autoridades que se haga algo al respecto. Más sin embargo las autoridades hacen caso omiso a todas estas peticiones y bueno el día de hoy aquí en la Lucio Blanco estamos viendo este caso donde los vecinos nos hicieron llegar esta inquietud de que no se puede transitar libremente. Déjame en los comentarios dónde más has visto este tipo de situaciones y estaremos atendiéndolo a través de la crónica urbana por CNR Noticias. Yo soy Raúl Rodríguez para CNR Noticias.